Charlas, conferencias, exposición de maquetas y diferentes estructuras formaron parte de las actividades desarrolladas por estudiantes y catedráticos de la carrera de arquitectura en la celebración de la semana del arquitecto. Primero enmarcando un poco sobre la actividad, recientemente tuvimos lo que fue el día del arquitecto y estamos celebrando lo que es la semana del arquitecto, que nos coincide con las actividades que están celebrando aquí en la UNAD. Entonces la idea es, aprovechando la multitud de nuevos estudiantes, venir y exponerle un poco de lo que hacemos aquí en arquitectura. Entonces brevemente mostramos algunos trabajos que se concluyen en varias clases de la carrera, según su nivel. Por ejemplo, clases como materiales de construcción, mostramos sistemas constructivos en diferentes modalidades, como pueden ser muros, casas, sistemas que vayan a la vanguardia, que estén más amarrados con lo que es la naturaleza y ya con lo que es cuidar el medio ambiente. El 16 de mayo de cada año es la fecha en que se celebra el Día de los Arquitectos en Honduras y por tal razón, la Escuela de Arquitectura y Diseño de la UNAD realizó la jornada académica denominada Espacios Públicos. Hay diferentes niveles en lo que es la arquitectura. Está a nivel básico, que podemos ver lo que son solo planos, y a nivel más avanzado lo que son maquetas y elementos físicos hechas y elaboradas por los mismos alumnos. Exteriorizar, digamos, lo que se hace en las aulas de arquitectura y dar un poquito, compartir con la población en general todos los elementos que el arquitecto tiene en casa, cómo podemos transformarlos y transformarlos en un bien común. La figura es, yo diría, de un estilo preciosista y moderno, digamos. Tenemos maquetas de lo que son elementos, de lo que son conceptos básicos de la arquitectura hasta lo que son casas bien elaboradas en madera, por ejemplo. Tenemos aquí ejemplos que eso ya es de cursos avanzados. Con estas actividades, los futuros profesionales de la arquitectura mostraron su talento y conocimientos, así como también mostraron las bondades de esta carrera al resto de la población estudiantil. Como más que nada es la imaginación, ¿verdad? Que aquí lo que más promueve en la carrera es el diseño, que uno pueda proponer nuevas cosas a las soluciones, o sea, plantear nuevas soluciones a los problemas de la gente, expresarlos en una, por ejemplo, una vivienda, en un edificio, o sea, todo va ligado a la creatividad y al conocimiento de la estructura, pues de lo que no se le vaya a caer el edificio, que es la, que en esta, en esta facultad tiene muy buena base en eso, en cuanto a la estructura y el conocimiento técnico de las construcciones. Y lo interesante de esta carrera, no sé si lo han notado, o sea, que llevamos mucho a práctica, llevamos a la práctica mucho de lo visto. Por ejemplo, clases de taller de construcción, hacemos maquetas a nivel de escala, pero que se harían con los mismos sistemas que se construyen en la realidad. Clases de estructuras que también las llevan a ingeniería, pero que nosotros, aparte de eso, nos vamos un poquito más a la realidad. Por ejemplo, más adelante, allá atrás, está una maqueta de lo que es una zapata, cómo se debe armar una zapata, un pedestal, una columna, y está expresado, lo visto en clases, lo calculado en clases, está expresado en la realidad. Entonces, en eso nos estamos envertiendo, esa es la actividad, esa es la idea, demostrar lo que hacemos. ¡Gracias!